Hola amigo Acarrollado, hoy estamos en la gran contrarreloj Nissan Carroyá, en donde usted puede estrenar vehículo este fin de semana, grandes ofertas y promociones únicas que solo verá por este fin de semana en las diferentes vitrinas de Nissan en Bogotá. Hoy nos acompaña José Raúl Bautista, uno de los asesores comerciales en la vitrina de Motor Show de la avenida 19 con 124. Buenos días José Raúl, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Cuéntanos un poco cómo se ha movido el tema de personas, de flujo de personas en este evento contra Rlog Nissan. Bueno, sin duda que el evento ha sido espectacular, la publicidad que ha tenido Carroyá anunciando nuestra marca, nuestro compañero Tomotril Nissan, ha permitido que tengamos una mayor convocatoria, tenemos una visita importante de clientes en todas nuestras salas de ventas en Bogotá y eso nos ha permitido darle a conocer al público todas las versiones que tenemos de Nissan en vehículos, en camionetas, en vehículos utilitarios. ¿Cuál es esa promoción que la familia colombiana no puede dejar pasar por este fin de semana que diga, este descuento vale la pena o vale la pena comprar un vehículo Nissan? Bueno, sencillo, partimos incluso desde la posibilidad de que no se requiera tener dinero para la compra del carro. Sencillamente aquí les facilitamos la tarea de que puedan acceder al carro con el 100% de financiación, sin cuota inicial si es el caso. Si tienen algunos recursos también lo hacemos y si tienen vehículos usados también les facilitamos el proceso de compra del vehículo nuevo, porque les retomamos el vehículo usado. Bueno amigo Carro, ya lo escucharon, grandes ofertas en el Nissan March, también usted va a encontrar la New Pack Finder, la Cascay y otros vehículos interesantes para que salga estrenando carro este fin de semana. Pues vine a mirar varias opciones y me pareció bonito, tienen buenas ofertas y muy buena también la atención de los asesores comerciales. Y vine acá porque me parecen lindos como los diseños de los carros. Hola, buenos días, ¿te quieres casar con Nissan? Si quieres, sigue el ejemplo nuestro, nosotros ya lo hicimos, vamos y te tomas una foto con nosotros y conoces de paso todas las ofertas que tenemos aquí en la tienda de Nissan. Acompáñanos. Aquí en Nissan está súper invitado a nuestro matrimonio, sigue por favor. Ha sido un éxito total, la Contrarreloj ha llamado mucho público, hemos hecho la publicidad necesaria para que la gente se entere de nuestros precios y de nuestras promociones que son excelentes. Adicional, por ser el mes del amor y la amistad, tenemos una súper campaña de cásate con Nissan, donde tenemos una hermosa pareja con la cual nos podemos tomar fotos espectaculares, recibir obsequios, por eso no dejamos de invitarlos. Este fin de semana es supremamente especial para Nissan y para todos los clientes que quieran adquirir nuestros vehículos que son excelentes. Los precios, las promociones, todo está de locura. ¿Por qué casarse con Nissan? Porque la intención de distribuidora Nissan es iniciar una relación duradera con el cliente, aparte de que cuando compra un vehículo, digamos, el cliente se va satisfecho con la calidad, la tecnología, todo lo que conlleva comprar un vehículo Nissan. Bueno, estamos averiguando el Nissan Note, la verdad lo he visto bastante en las calles de Bogotá y me parece un excelente carro. Bueno, nos contaron acerca de las ofertas, tiene muy buenos precios y la verdad el servicio estuvo excelente.